Buenas tardes, estamos con... Juan Carlos Lemus Juan Carlos, coméntanos, ¿qué es lo que está sucediendo el día de hoy aquí afuera de las oficinas del Comité Estatal del PAN? Hoy estamos aquí esperando ser recibidos por el presidente estatal del PAN Estamos discutiendo el tema de la imposición de candidatos que se ha venido dando en Tulancingo Al principio nos habían impuesto un candidato que días después dio a conocer su renuncia y hoy nuevamente nos manejan una imposición de candidato Entonces, como miembro del Comité Directivo Municipal estamos buscando reunirnos con el presidente del partido para tratar el tema del candidato y que no nos vengan a imponer candidatos que son impuestos por él y que no sabemos cuál es el tema, cuál es el compromiso que tenga el presidente Ese es el tenor y esa es la idea de platicar con el presidente Cornelio García ¿A quiénes se impusieron nuevamente? Se rumora o hasta ahorita nos están manejando el tema de Juan Carlos Muñoz Aucedo Desde hace tiempo ya se ha venido trabajando con el licenciado Eliseo Lemus quien hoy ha encabezado el partido en Tulancingo y ha venido realizando una serie de trabajos pues efectiva para el municipio, yo creo que el licenciado Lemus es la opción para Tulancingo ¿Cuántas gentes te acompañan el día de hoy? Pues al parecer habremos unas 200 personas, no sé, yo alcanzo a ver unas 200 Si no recordar a Juan Carlos, ¿era parte de la planilla que iba con Julio Soto? Este, al parecer sí, 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 Juan Carlos iba con el partido ¿Y hoy en Barriuleto quieren subir al candidato afición? Sí, así es Entonces, este, queremos una explicación Queremos que nos explique qué onda, qué pasa, qué sucede No, incluso no, no, este, no nada más a Cornelio Al secretario de Elecciones a nivel nacional, no A este amigo Armando Tejeda Que nos expliquen qué pasa, qué sucede Al interior del partido, ¿no? Yo creo que habemos personas que venimos trabajando ya de rato en el partido Y pues no se vale lo que nos están haciendo, yo creo que es una injusticia ¿Oye todos los que te acompañan son militantes, panistas del municipio de Tulancingo? Son militantes, algunos y algunos simpatizantes ¿Ya te recibió Cornelio o alguien del comité estatal? Ya lo localizamos por vía telefónica Al parecer va a llegar en algunos momentos y nos va a atender Ok Sí, y esperamos tener buenas respuestas para Tulancingo Camilo Ortiz Márquez, miembro activo de Acción Nacional Y ellos a la mera hora ya no salieron, ya nos impusieron al que ahorita aquí supuestamente van a subir Que hasta ahí es lo que nos decían ellos por la mañana Sí, entonces ahorita nosotros al ver esa situación decidimos en este momento tomar las instalaciones ¿Esto en qué municipio? Tulancingo Tulancingo ¿Han solicitado la presencia del dirigente? Sí, ya supuestamente él venía de Izmiquilpan hace dos horas y dice que en media hora llego y es hora de que no ha llegado el señor ¿Quién? ¿El dirigente estatal? El dirigente, Cornelio García Villanueva ¿Y que no le estaban en Giracamaco Gordés, no? Pues a nosotros dijo que venía de Izmiquilpan Y que en media hora llegaba, nada más que ya tenemos dos horas esperando y uno llega ¿Cuál es la respuesta que les han dado a decir de este candidato que les impusieron? ¿Cuál es ahí? No nos da ninguna respuesta, que viene impuesto por el Comité Ejecutivo Nacional El cual, digo, no pueden venirse a meter donde no conocen un municipio Por eso nosotros tenemos nuestros principios del partido, nuestros derechos como obligaciones ¿Qué candidatos que ustedes están proponiendo o el que esperan que se decidan por parte de ustedes o de la militancia? Mira, nos estamos proponiendo en este momento al que es presidente del Comité Ejecutivo Municipal Que se llama Elisero Lemos Rodríguez Entonces, ¿por qué lo estamos proponiendo a él? Porque es una persona que ha trabajado de cerca con la gente como partido Y creemos, estamos seguros que es la mejor propuesta que hay en este momento A pesar de que ya los demás candidatos de otros partidos van adelantados Creemos que los podemos alcanzar y pasar ¿Por cuánto tiempo seguirán tomando las instalaciones? El tiempo que sea necesario Si no se presentan, el tiempo que sea necesario, nos tienen que dar una respuesta ¿Se van a instalar en planta? Sí, aquí vamos a estar tomando el tiempo que sea necesario ¿Han tenido algún tipo de conocimiento de alguna otra imposición de candidatos a los partidos municipios? ¿O es el caso de los partidos? En este momento, bueno, sí se oyen muchos Pero ahorita nosotros nos hemos enfrascado Ahorita en el municipio Porque somos los afectados Entonces, ya se tenía acuerdo con ellos El cual no respetaron Sí, teníamos ya El presidente estatal había dicho que nosotros íbamos a Los miembros activos, la militancia No yo, toda la militancia de Acción Nacional O la mayoría Iba a decidir quién iba a ser el candidato Lo cual ellos lo impusieron Desde el momento en que llegó Julio Soto Márquez Después a que él mismo pensaba que quería ser Y que tenía ganada la presidencia Él mismo renuncia Y pues quieren subir ahora a su primer regidor Lo cual no estamos ya de acuerdo en todo lo que está sucediendo Por eso estamos haciendo esto ¡Gracias!